hola amigos cómo están en este primer vídeo que es la introducción vamos a hablar acerca del programa 3 estudio match 2015 y como pueden ver yo tengo instaladas las dos versiones tanto la 2015 como la 2017 y la idea es que podamos ver en este primer vídeo introductorio cómo trabajar entre estudio más si usted es de las personas que nunca ha abierto 3d más voy a enseñar lo más básico lo que necesita saber para poder usar este programa si usted ya sabe usar 3d más no se vaya no se aburra espérese porque de pronto hay cosas que no conoce de la interfaz de 3d más y sé que le van a servir así que a primer vistazo esto es lo que vemos este es el 3d más 2015 digamos que tiene una versión más nueva 2017 o si bueno estoy dando en el futuro si ya tiene a 2018 no va a cambiar mucho en la interfaz va a ser más o menos la misma el orden va a ser igual y hay cosas que usted puede modificar y cosas que no por ejemplo yo aquí tengo una barra de herramientas modificadas que se llama derlang que te la tengo con algunas cosas que yo uso frecuentemente y usted puede hacer eso mismo si quiere eso lo vamos a ver delante del curso pero mientras tanto solamente quiero avisarle que aquí tenemos cuatro espacios de trabajo yo siempre creo una tetera para visualizar las cosas mejor entonces tengo mi vista perspectiva en la parte inferior derecha superior derecha a la vista frontal la superior izquierda a la vista top y la inferior izquierda a la vista les dicho que usted puede cambiarse de una a otra estando en cualquiera por ejemplo en la perspectiva si ve que está amarillo acá solamente hice clic derecho acá y ahora clic normal para soltar las cosas si está acá y donde la tecla o aprime la tecla l se van a leer si la p a la perspectiva la tecla top la r a ningún lado la efe a la front y si o vuelve a oprimir p o oprime esta casita que está acá es el home él se devuelve al estado actual de esa vista de pronto no lo sabía o de pronto esto la revelación para usted pero bueno así funcionan en la navegación por las ventanas si oprimimos al w vamos a maximizar la ventana y en esta ventana puedo hacer lo mismo l efe p o devolverme la casita ahí ya con esos atajos de teclado usted puede moverse entre las vistas de 3 estudio más algo que va a necesitar hacer siempre siempre necesita moverse entre las vistas y hace que trabaje con las cuatro y por lo que trabaje con una como yo generalmente lo hago ahora bien para moverse en el área de trabajo en su mouse usted va a encontrar dos clips y una rueda si tiene más de ruedita y algunos que no pero con el clic derecho ahí le aparecen esta barrita que son algunas de las propiedades que puede hacer como mover rotar escalar estas que yo les uso mucho de red properties o curve editor o bueno hay freeze etcétera está que las uso bastante o con clic normal solamente sería para hacer selección da clic selecciona da clic afuera de selección con la rueda del mouse usted puede acercar o alejar pero si da clic sostenido en la rueda del mouse hace un paneo el paneo es esto puede hacerlo de una manera más fácil entonces podría moverse acá hacer paneo moverse acá hacer paneo moverse acá y hacer paneo otra atajo de teclado que yo uso en la tecla al yo primo la tecla al y la bolita del mouse como si hubiera ser paneo pero al hacer la bolita del mouse él me permite rotar sobre el mismo eje entonces ahí ya tengo la rotación que necesito también puede tener rotación si no os quiero abrir la tecla al separan este cubito acá donde cualquiera de las esquinas sostenido y se va quieres darle clic sostenido a cualquiera de éstas y moverlo pero pues ahí lo mueve desde la esquina yo aquí prefiero siempre acercarme alt y sostenido sobre lo que yo quiero ver esa es una ventaja se oprime el control y clic derecho va a encontrar este menú que es el mismo menú que si da clic derecho pero más reducido con estas cositas que usted usted tiene más a la mano que es mover rotar escalar etcétera y se oprime shift y clic derecho va a tener otro menú que es parecido al anterior pero éste ya tiene que ver más con los verdes y con los pivotes en el caso que vaya a hacer otras cosas yo sé que aquí vamos aprendiendo nuevas cositas ahora bien ya aprendiéndose los test los atajos de teclado yo creo que esto es lo más fundamental para que usted aprenda a moverse en 3d max después de los atajos de teclados bueno me tocaré explicarles muchísimos pero después de esto ya ustedes realmente podría comenzar a modelar porque no es tan fácil modelar las cosas si no sabe moverse con atajos de teclados y nos va a perder muchísimo tiempo la segunda parte de atajos de teclado es si yo selecciono un objeto me va a salir esta cosa que se llama mismo de ahora en adelante la llamaremos mismo el mismo me permite modificar mover rotar un objeto en este caso me sale esto porque tengo el atajo de teclado de r oprimido lo oprimí en algún momento anterior que estaba explicando que no sería para nada y aquí lo primer y se me quedó así pero esto por defecto viene en ww es mover si usted toca el objeto y oprime w le sale este mismo si oprime la letra y le sale este mismo que es distinto que es para rotar su primera tecla r que sale este que es para escalar ya sea desde escala 3d desde un lado o desde el otro se oprime en la treca la tecla q ahí se desaparece y es como si no hubiese seleccionado nada y es como si fuera a seleccionar otra cosa yo generalmente trabajo con la w con la tecla w que es para seleccionar y mover y en el caso que yo quiera mover algo en un eje pues nada me paro sobre el eje si ven que se está amarillo el eje y si me paro sobre el rojo se pone amarillo entre si yo me paro sobre algunos dos ejes él sólo se mueve en ese eje ha sido el más lo muevas para cualquier lado él se mueve en ese eje ahora si lo quiero mover en dos ejes si bien que tiene como un cuadro un cuadradito acá ahí seleccionó el amarillo y el azul ahí me puedo mover en esos dos ejes voy a seleccionar el modo para arriba para abajo y para atrás pero no me muevo en el eje y en ese no me deja moverlo si lo quiero mover en los tres ejes pues nada me cuadro en el centro y ahí sí modo para donde yo quiero esa es muy muy útil esta herramienta así que con esta herramienta y con los atajos de teclado que le acabo de enseñar ahí va a zafar ya con esa tiene ahora tres demás tiene más sistema de control de objetos usted puede leerse todo el documento que le voy a regalar aquí hay un documento en el curso si lo descargó en los archivos de estudio va a ver todos estos atajos de teclado de escrito hay otros que ni siquiera uso realmente pero pues la mayoría o los más básicos se los acabo a decir también cuando pasemos a la parte de render que vamos a tocar un poquito acerca del render podríamos ver acá por ejemplo que con f9 puedo hacer render setup o con f10 puedo mandar hacer un render no los oprimos en este momento porque el programa de grabación que tengo se traba si oprimo eso no se traba se bloquea o deja de parar la grabación y el número 8 que es para hacer environment si miran acá a qué ladito van a ver los atajos de teclados que usan en cada cosa shift q es para hacer render si se meten al graph editor para ver el particulador de vista van a encontrar el número 6 entonces la idea es que ustedes vayan explorando todos estos menús y en algunos van a encontrar pues los básicos el control c el control x el shift z el shift y va a entender más o menos de qué se trata esto entonces es bastante sencillo este vídeo este vídeo solamente para mostrarle la interfaz de estrés estudio más mostrar los atajos de teclados y en el próximo vídeo ya vamos a empezar a ver un poquito lo que son las primitivas así cortitos vídeos cortitos para que puedan entenderlo un poco mejor así que pues nada sigan viendo los vídeos y pasamos al capítulo número 2